Que cuando uno mira incluso que tuvimos que llegar al punto de esperar que una revista extranjera validara una vacuna, habla de la falta de autoestima que tenemos como país. Lo he dicho incluso cuando la expresidenta tuiteó al presidente de Estados Unidos, y dije, no hace falta que lo diga un presidente de Estados Unidos para que sea cierto que el trabajo en una sociedad o el poder adquisitivo del salario de un trabajador o no trabajadora sirve. Tenemos que tener más autoestima como país. ¿O acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Porque cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias, o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros, que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta. Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria? Que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o que le dan manufactura. Estas son las cuestiones que tenemos que ver. Y nos dicen, no, esto es geopolítica. Es geopolítica entonces los rusos, los chinos, jugando al TEC todo el día. Jugando al TEC todo el día. Entonces. Gracias.